Hola, ¿te gusta Discord? ¿Quieres gente de Discord? ¿Sabes que yo tengo un Discord? ¿Sabes que quiero revivir el Discord? ¿Sabes que este vídeo no sé de qué trata ahora mismo, pero me da igual? Suscríbete, dale me gusta, comenta si te gusta Discord. ¡Dentro vídeo! Vale Ese ha muerto por tonto Creo que es la primera vez que escucho la expresión mala pinga Yo tristemente no voy ¿Cómo? Yo tristemente no es la primera Chal Bueno, supongo que me alegra haber escuchado solamente una vez esa expresión en un videojuego Entonces Hola ¿Qué pasa? Hola No voy a preguntar No voy a preguntar Por eso digo No voy a preguntar A mí me dan miedo ¿Pero por qué me quieres generar duda? Vale Vale Vamos a entrar en un búnker Típico día No estoy No estoy No estoy No estoy Vale Puntería en la mierda Pero Pero se puede No estoy ¡Buf! ¡Ahí, otra vez! ¡Mal! ¡Mal! Yo me cago en la puta Ahí está la computadora Había una cámara justo Wow ¡Vamos! ¡Entendido! 1.23 ¿Tú ardes? Sí. No. Por si acaso. ¿Lucha o huye? ¿Me he quedado 3 realmente? ¿Pregunta seria? Toma, para ti. ¿Eres necesario en la dinamita? No. De hecho, si fuese realista, ya no se estaría hackeando el ordenador ya. Te pones una dinamita justo al lado, ¿sabes? Estoy escuchando su voz. Te pones una bala. Es lo que tenía a mano. Porque es lo que tenía a mano. Estaba quitando el pirateo. Adiós. A ese no. Ay, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué hijo de puta? Ven por culo. Venga. Ir saliendo. Ir saliendo. Hola. Se hizo. Vámonos. Hostia. Corre. Corre. Corre, 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 corre. Bueno, corre. Hola, pela. Sube. Hola. ¿Por qué no hay salida, verdad? Oh, y el tren. Y el rey. No tiene, porque no tiene cartillo de amor. Ni, no, ni, no, no, ni. No, ni, no, ni, no, ni, no, ni, no, ni, no, ni, no, ni. ¿Dónde está? Míralo. Hola, guapo. Corre. Corre. Vale. ¿Estás en una cueva? ¿Irritaste a todo el campamento o algo así? No, todo bien, no. Solo ven, ¿sí? Hay una emergencia médica o algo así. Una emergencia médico-mecánica. Vale. Adiós. Hijo de puta. ¿Por qué salió la pelada esta? Pues sí, se la peló. No, no se la peló. No se la peló tanto. Hostia puta. ¿Qué? Vale. Ya no me da tiempo a hacer otra... Otra principal, pero sí que me da tiempo a romper esto. No parece que se hayan alertado mucho por haber tirado un helicóptero justo al lado. Todo en orden. Bueno. A ver. No sé yo. ¡Halo! Te robo gasolina por aquí. ¡Halo! Municiono algo por aquí, por favor. No, no tengo... No tengo bum bum. Se conoce que los tiros en la nuca con esto no duelen. ¿Cómo entra aquí? De hecho... De hecho, sí. Dani, ¿dónde estás? Te necesitamos en esperanza. Ahora. Voy enseguida, Clara. Clara, haber estudiado. Que esté ocup... Explotarlo. ¡Piun! ¡Piun! ¡Ah, mira! Justo. A tomar por culo Perfecto ¿Cómo que lucha o no? ¿Yo qué hice? Yo no hice nada, lo prometo Yo estaba aquí dando un paseo Yo no me voy a explotar No Todo en orden ¿Eh? ¿Ya está? ¿Colo? Solamente tenía que decir una pequeña mentira ¿Pequeña? Ahora salgo de la zona restringida ¿Ya está? No se ha roto las... Bueno, se ha roto las... Mínimo se ha doblado un tobillo Mínimo Ah, es verdad Creo que desbloqueé una cosa Creo que te van a topear Sí, bueno A ver Gajes del oficio Munición explosiva Ya está ¿Para qué quiero más? ¿Para qué? Me hace mucha más gracia tener esto Ah Se me han ganado, me han ganado atropellado. Sí, pero no pararon. ¿No pararon? Vale, mi coche. No hace falta que pites, estoy aquí. Vale, no prometo nada. ¿Qué pasó? ¿Cómo se dispara con esto? Esta no era. ¿Cómo se dispara con esto? No, así no. Vale, así. ¿Cómo mola? Pau, 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 pau. Tacha, chico. No, no, güey. Dispara. Vale. Esos guerrilleros necesitan algo de apoyo. Bueno, pues apoyo a otra gente porque yo me voy ya. Un saludo. Gracias por ver el video.